Algunos dicen que morí de pena, de veras no me acuerdo. Sé que había una nube blanquísima en el cielo y un aberrante que dejaba huellas y me parece que eran de alegría. Otros sostienen que morí de gozo, yo tampoco me acuerdo. Sé que había un jilguero encantado con su canto y un sauce que evaluaba con la lluvia su cotejo de lágrimas prolijas. Sí recuerdo que había conocidos, gente expansiva, ufana como pocas, hablaban del mercado de valores, de arte culinaria, de informática, de fútbol, de tabernas, de amnistía. De pronto llegó un soplo de silencio, todo quedó en un coro de callados. Se miraron perplejos porque en medio de aquella vanagloria de la nada una muchacha pronunció mi nombre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!